Buenas chicos de mi canal, hoy les presento un nuevo video y hoy de vuelta jugaremos Stick War en el canal Pero llegó una nueva actualización, ¿Cuál es? Es que si vamos a aspectos y nos aparece esta flecha que sirve para mover ¿Y qué? ¿Una nueva armadura? Pues sí, y no, esto no es un mod ni un hack, es real Llegó una nueva armadura llamada Un Death Y además se la recomiendo más que la armadura Vampiro ¿Por qué? Porque cuesta 2000 gemas y además tiene algo especial Puede invocar zombies ¿Y cómo los hago? Y acá le daremos los ejemplos de las transformaciones Si matamos a un minero, un iraspedín o un mago, estos se convertirán en zombies comunes Si matamos a un arquero, este será un zombie tóxico Si matamos a un espartano, este será un zombie espartano Y si matamos a un gigante, será un zombie gigante Y ahora veamos un gameplay Daremos la demostración en colinas heladas Que es difícil y me gusta Primero empezamos Tranqui Y luego vamos con la batalla Sacamos un arquero que son muy útiles Apuro a los mineros para tener oro rápidamente Listo Un espartano Dos hombres con espada más Ojo que no sé de dónde sacan tantos bichos O sea que salen unidades enemigas muy rápidas Ah, y si matan a una unidad con esta armadura Esta también se convertirá en zombie Y como los ejemplos también Como el ejemplo que te di es Uy Ah, ¿vos quieres que te de lo mismo? Vea, ¿vos no te gusta que te hagan lo mismo? Pues, ¿por qué no se transformaron? Porque yo no los maté F Vamos a repetir Recolectando algo de oro Lo mejor un arquero Tres son suficientes Vamos a darles el ejemplo De una forma mejor Uy, no le metí Bueno Ahí está Ahí está el ejemplo Se laggeó para que se cargue y salga el zombie Y ahí está Uy, uy Uy, uy Me están atacando de atrás Uy Listo Vamos a atacar Con el espartano Ya que son unos de los más Unas de las unidades más resistentes del juego Uy, uy Uy, uy, uy Tremendo 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 Estamos haciendo un equipo de zombies Por ahí está el zombie tóxico Ese que lanza veneno O sea O sea Aparte este su cuerpo lanza Como carne Ven Ahí está el zombie espartano Es que Hay un bug De que sale sin cabeza O también es una falta de carga Como lo viste Cargó bien Y salió Ahora vamos a ver La batalla Contra los zombies Y los soldados Y bueno Eso es todo Vamos a poner un mago Creo que necesitamos apurarnos Ahí está Un mago Solo lo que falta Es un gigante Vamos Vamos a hacer muchos mineros Así nos apuremos Para hacer oro Uy Bueno En el inicio ponían rápido Pero ahora Están muy lentos Entonces Tendremos tiempo Vamos 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 Ahora sí Vamos Yo estoy apuradísimo Haré que el enemigo Tenga refuerzos Así llegue Una guerra Épica Ups Sin querer Le di al arquero dorado Ahora sí Ahora sí Vamos Tenemos la oportunidad De poner un gigante Un arquero Tres hombres Con espadas más Vamos a prepararnos La lanza del espartano Va No van a atacar Yo pensé que iban a atacar Bueno Listo Ah no Ahí vienen Ah no Un minero era Ahora sí Vamos Vamos Uy Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Un minero era No van a atacar 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 Vamos 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 Esta Wow Muy épica Y muy rápida Bueno Ahora pasaremos A un Buque Uy Para Uy Casi 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 Me muero Por el copyright No sé Bueno Hay un bug Por ejemplo Hay un bug Y también hay algo Algo nuevo Que si vamos Al modo zombie Y matamos A un zombie Con esa armadura Parece que revive Y se hace De nuestro equipo Acá está el ejemplo Bueno Yo voy a agarrar Un gigante Dejenlo Pobrecito Yo lo quiero matar Ven Lo mato Con esta armadura Y se Y se hace Un zombie Un zombie De nuestro equipo Ese es el bug Que yo Le estuve hablando Y también Lo nuevo Es que si le damos A nueva partida Nos aparecerá Que dificultad Seleccionaremos Para Para nuestra noche O sea La dificultad De Si ponemos La dificultad Al máximo O la dificultad Locura Habrán Más zombies Más zombies Y creo que Zombies bien armados O sea Zombies que tienen Mucha vida Y dan mucho daño Y bueno Ese era el ejemplo Muchas gracias Gracias por ver No olvides suscribirte Y darle like Comentar Y Chao No olvides suscribirte